¿Hacerte cadena? ¿Bombín? ¿Querís bombín tenis o querís bombín? Si, si quieres bombín. Estamos. ¡Ready! ¿Cómo lo sirve para que se vaya para arriba cuando está bajando? Creo que estiráis las piernas. Estiráis las piernas para bajarlas. Si te estás yendo para atrás, te encogís. ¿Cachai? ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Bu! ¡Cuidado, Lucho! ¡No! ¡No te asustes! ¡Cuidado! Puedo hacer que se te rompa la bici. Las peladas de cable. Así con ese fucking bell, weón. Tengo que hacerme todo el... El transformer. Me hago para el giro. Se ve más firme que ese. Y claro que yo he certificado para descenso, una hueá así. ¿Te sigo? ¡No te asusten! 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 el viento no te dejó tomar un peralte, te corrió para el lado ahí en la última parte me quedé cenado con el viento si, como que te pegan al pecho y no te dejas avanzar simplemente las curvas se me empezó a ir la rueda delante yo estaba practicando ponerle más peso a la rueda delantera a lo moto, la cabeza arriba del portanúmero es enorme de mirar más adelante esa agua es clave esa agua es clave pero bueno ¿puedo bajar por acá? la línea de prime o las tetas clásicas las tetas clásicas déjole, te sigo voy a entrar a ver al te voy que bacano 10 centímetros al costado el toque rica bajada ¡Bú! ¡Atento Lucio! ¡Ay que estuvo bueno! ¡Hola loca! ¡Lenta! ¡Ay que es tierna esta perra! ¡No me suelta el dedo! ¡Me lo está sacando! oye, para levantarla con la rueda andando le dije que hay un poco para que salga tirando ¿no? si, la comprimí para marcar el rechazo y de ahí para arriba ¡Buena Lucho! cuando estáis en la curva conís todo tu peso arriba de la rueda entera y la trasera le quitáis peso tirando la cola para el lado a esto mira eso mismo en la curva arriba del manubrio dale contra algo que tenga peralte para que le deis con confianza ahí fuerte ese es el movimiento tienes el gesto técnico bacan si les gusto el video denme un like déjenle a Lucho un comentario a Lucho Man rachel esta suscrita nos vemos en el cerro y y y y y y y y